... ¿Cómo están? ¿Nadino Moconá? Bueno, Moconá está en el 75% de reservas, la provincia está de ronda el 60%, Iguayú hace el pico en el 90%, bueno, posadas también por encima del 60%, así que de igual manera hay que destacar que siempre un 40% de gente viene sin reservas, así que eso va a permitir que por lo menos suban un 15, un 20% más estos números, confirmarnos esa reserva y también la llegada de los turistas que andan de paso, digamos, y que hacen la famosa escapada a los destinos de misión. ¿Hay buenas expectativas entonces? Muy buenas, la verdad que sí, la verdad que muy buenas, esperemos que el tiempo nos acompañe, bueno, ayer y hoy está cerrado el parque Moconá por la crecida del río, las diferentes lluvias hizo que no se permita el paso, digamos, ni la visualización del salto, así que, bueno, esperemos que esto se vaya regularizando y para el día lunes en adelante ya esté todo habilitado y bueno, podamos tener todos los atractivos funcionando como lo venimos haciendo. San Ignacio también está muy bien preparada, ayer estuvimos recorriendo el salto de interpretación, va a estar habilitado, se estuvieron reparando algunos gabinetes multilingües que son 13, estaban dos que nos estaban funcionando, ya los reparamos y el espectáculo de imágenes y sonidos también va a estar remozado porque, bueno, se cambiaron algunos proyectores y eso va a permitir de que haya una mejor experiencia para los turistas que hacen, bueno, ese atractivo, ¿no? Cerro Mosque mejoró mucho también. Cerro Mosque, sí, se inaugura hoy con una misa, así que vamos a estar acompañándolo al gobernador a las 5 de la tarde, bueno, Loreto que también tiene sus actividades, la verdad que Semana Santa a pleno en misiones, bueno, Tecnópolis es el destaque, ¿no? La verdad que lo que está pasando con este fenómeno Tecnópolis es muy, pero muy bueno. Nosotros decimos cuando llegó Tecnópolis, dijimos, bueno, esto va a permitir de que suba el nivel de pernocte en la ciudad, eso está pasando, están midiendo grupos de alumnos que van a hacer la visita a Tecnópolis y consultan precios corporativos para restaurar, así que se está moviendo, digamos, el famoso gasto turístico, el gasto indirecto, se está moviendo y es importante que esto suceda porque, bueno, también nos posiciona de cara a esta Semana Santa que creo que va a ser muy positivo. ¿Comparativamente con el año pasado? ¿Cómo venimos? Bueno, con el número de Semana Santa también. El año pasado, bueno, cualquier número era bueno el año pasado, porque el contexto era otro, porque estábamos saliendo de un verano que había sido negativo, 10, 12, 15 puntos abajo, así que, bueno, no tengo hoy en la cabeza ya el número del año pasado, pero seguramente haciendo una evaluación, vamos a hacer la evaluación final, vamos a hacer comparativo y espero que nos dé por encima de los números, el porcentaje del año pasado. Ministro, turismo nacional se viene también en la provincia. Bueno, el TN, sí, sí, bueno, la verdad que una categoría muy importante que también convoca a muchas familias, llena hoteles, llena de restaurantes, así que, bueno, creo que la ciudad de Posadas está de parabienes, digamos, con el turismo y, bueno, el destaque que hacemos siempre en los dos destinos que cada vez siguen creciendo más, que son San Ignacio y El Soberbio, que me parece que también este fin de semana y Semana Santa se van a seguir posicionando con una muy buena ocupación. Gracias. 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 Gracias.